holis holis, holis, mi día empezó como pueden ver con unas ricas donuts y churros y después pedimos delivery que fueron estas hamburguesas que estaban súper ricas, ha sido un montón de comida, hamburguesas de comida rápida bueno el día de hoy fue muy chill, estuve haciendo las cosas de la carpeta que tenían que pasar de la facultad pero en realidad el día se basó en comer hamburguesas y donuts así que no hubo tanta productividad el día de hoy pero bueno vamos a ver qué nos depara el día de mañana, sábado, no mañana es domingo así que bueno vamos a hacer un fin de semana largo porque tenemos sábado, domingo y lunes así que nos quedan días, siempre igual los sábados los uso para descansar mi papá hoy compró el barniz para poder hacer que no terminamos de barnizar así que esperemos que este fin de semana sea lo del mueble y un montón de cosas así que bueno esperanzados después nos pusimos a jugar al 1 así que estuvimos un buen tiempo ahí entretenidos también me pude hacer cosas de la facultad porque tenía trabajos atrasados de cosas que tenían que pasar en limpio así que me puse a pasar en limpio los apuntes de esta semana que estuve yendo a la facultad al pasar apuntes voy refrescando los contenidos de esa manera procuro estar al día con las materias que estoy cursando antes de ir a dormir toco heladito de postre y en la mañana siguiente un rico café y el cielo estaba un poco más despejado que como estuvo los días anteriores desayuné ahí unas tostadas con mi novio y después me paso a buscar a mi papá y nos fuimos para lo de mi abuela primero que nada pasamos por la panadería a comprar facturas bueno recién llegamos a lo de mi abuela que nos vamos a quedar acá el día de hoy a pasar el domingo y bueno tengo tesoritos que les mostré en el vídeo anterior que me regaló una amiga así que bueno me los cambié y me puse la mariposita ahí así que bueno ahora vamos a almorzar y más tarde vamos a merendar facturas que ya compramos así que este fin de semana va a ser puro de comida rica aunque era domingo di clase particular así que me conecté y empecé a dar mi clase pero no lo podía hacer he couldn't do it si no lo podía hacer bueno acá está un poquito complicado número 12 porque es interrogative acá hay un ejemplo voy a pasar a darte una ayuda y es que empieza con WH question siempre entonces vamos a hacer un Y ¿por qué? después del Y yo voy a seguir Y did y después que va a seguir bueno Y did you y luego necesitamos el verb ok el siguiente en el not es why we don't sorry why we didn't think ah so why we didn't think al terminar la clase nos pusimos a almorzar mi abuela hizo zapallitos rellenos y también milanesas acá estaba pispiando un poco los libros que tiene en la biblioteca mi abuela y después sí fue el momento de las grandiosas facturas bueno mi abuela tiene en la quinta esta peperina creo que es así que se me dio por hacer una limonada porque también tiene limones de su huerta así que con un poco también de azúcar y todos estos ingredientes voy a ver de hacer una limonada finalmente no le puse azúcar porque la probé antes de poner el azúcar a ver si me gustó como había quedado y la verdad es que sí decía me parecía ya muchísimo las facturas y encima más azúcar ahí no es que estoy haciendo un maltrato hacia la menta, stash, peperina, slash, no sé qué es eso en realidad es para que larguemos los oramos en verdad yo en el 2018 o 2019 no me acuerdo hice un curso de coctelería así que algunos conocimientos me deben haber quedado en alguna parte de mi cerebro así que bueno acá le agregué el agua y ya estaba lista para disfrutar aunque hice el curso de coctelería nunca trabajé de eso pero fue un curso de un año así que algo recuerdo de todo ese tiempo no será la mejor limonada pero está súper rica acá le he estado viendo algunos libros que tiene mi abuela estos son las obras de Shakespeare después está este de Jorge Luis Borges después está este que me pareció ríos es un recetario que me contó mi abuela que le vino con una licuadora con una licuadora me dijiste y ahí tiene un par de recetas así que después lo quería pispear porque miren es enorme y después este que le llama plantas acuáticas y este que me parece re lindo que le llama historia natural y es así cuando estábamos regresando había mucho tráfico es por eso que le recomendé a mi papá escuchar una audioserie que le llamaba el club Darwin recién la empezamos así que no tengo muchos comentarios al respecto y cuando llegué me puse a hacerme las uñas cambié el diseño por este hermoso color y unas florecitas holís holís bueno ya recién me lavé la cara me lavé usando este jabón de limpieza que me compré otro igual porque más real no tenía más este jabón de limpieza así que es el mismo que estaba usando no cambió y después lo que voy a hacer ahora es probar estas bolitas que las acabo de lavar lo que me da mucha cosita porque son como muy son de vidrio y son como un vidrio así como súper finito tengo miedo de romperlas de ser muy brusca así que no tengo que perder esta cajita para este cosito donde vinieron así las puedo volver a poner ahí porque se chocan entre sí o se chocan con algo y puff catapúfete voy a usar este serum que me lo compré hace unos vlogs atrás en Unicenter y nada es muy bueno la verdad que es la segunda vez que lo compro porque es súper económico y la verdad que me vino resultando bien la verdad o sea ahora tengo algunos granitos y qué sé yo pero bueno no es culpa de este serum serum se llama esto no sé la verdad que no sé mucho y estuve leyendo las instrucciones de estas pelotitas porque bueno quise ver más o menos cómo era la rutina o cómo era que se usaba y dice te recomendamos utilizarlo al final de tu rutina de skin care nocturna para potenciar las propiedades de los productos que uses o sea que después del serum y después de la crema puedes ponerlos en el refrigerador lo que tiene acá tiene como una serie de movimientos de 10 a 15 veces suavemente y para los ojos pasarlo por debajo de los párpados y debajo de los ojos desde el centro hacia afuera lo puedes pasar en las mejillas desde el contorno de la nariz hacia las ojeras el mentón desde la pera hasta la sien la frente en dirección ascendente desde la ceja al nacimiento del cabello y de adentro hacia afuera y el cuello desde la base del cuello hacia los hombros o sea así bueno vamos a ver me voy a poner un poco de crema y vamos a ver cómo resulta esto los lavé antes de usar con el mismo jabón que usé para lavarme la cara así que bueno me voy a poner un poquito así y vamos a ver cómo funciona bueno ahora voy a esperar un ratito que la crema se absorba para pasarme las pelotitas que no sé si tienen un nombre vamos a ver cómo se llaman les masajeadores faciales bueno ahora vamos a ver cómo funciona esto ah está frío pero lo tendría que poner en la heladera ay no estoy respetando lo que dijo que dijo que hay que ponerlo así tuqui y lo puedes poner en la heladera yo no lo puse en la heladera no lo puedes poner en el freezer porque claramente se debe explotar esto mi mamá me está mirando muy fijamente porque parece gracioso esto no se ve se ve un poco gracioso no tengo idea cómo se usa yo tampoco sé cómo se usa y tengo miedo que se me caigan ahí está del mentón hacia arriba y el cuello o sea igual no lo estoy haciendo 15 veces supuestamente habría que hacerlo 15 veces ah me voy a quedar sin papá uy es que suenan como que siento que habría que girarlos de mientras o sea se siente bien tengo que ir enganchándole cómo cómo se se usa esto o sea más o menos yo de masajes faciales algo he investigado a lo largo de mi vida como una persona cachetuda que soy siempre me investiga estas cosas más que siempre me despierto con la cara hinchada entonces son cosas que más o menos puedo imaginarme cómo van pero no soy una experta y tengo miedo que se me rompa esto así que estoy yendo con mucho cuidado de a poco bueno voy a seguir un rato largo acá viendo cómo funciona esto lo voy a apoyar porque antes de cortar este clip quería mostrarles que me hice las uñas también me quedaron así la verdad es que me encantaron cómo quedaron y espero que se esté escuchando porque estoy usando el micrófono y todavía no sé muy bien si se escucha o no así que bueno esperemos que sí porque igual creo que es un problema del adaptador que tengo yo así que seguramente en la semana esté comprando uno que realmente funcione para poder usar el micrófono que es una de las partes más importantes de todo este trípode que me está encantando bueno ahora ya me cambié y me puse protector solar serums todas las cosas de la rutina facial y un poquito de rubor en ambos lados claramente un poquito en la nariz y un poquito arriba de los ojos o sea en los párpados para darle un poco de color a la cara pero en realidad no es que me quería maquillar con máscara de pestañas ni nada de eso así que bueno ahora me voy a ir a Unicenter porque tengo que ir a comprar un libro para la facultad que nada se los voy a dejar acá el nombre así que bueno como que la hora queda en Unicenter y no queda cerca de mi casa me voy a ir hasta allá y nada no sé qué deparará del día de hoy además de eso porque hace un montón de frío quería ir al río pero bueno no sé si se podrá ayer arreglé estos dos collares que se me habían roto así que bueno ya los arreglé o sea sabía arreglarlos no había tenido ni tiempo ni ganas de arreglarlos otra cosa que estoy pensando es si tenerme el pelo de negro o volver al rubio yo antes tenía el pelo rubio hace muchos muchos años atrás o sea en el 2019 así que hace como 3-4 años que no lo tenía o sea para nada o sea este es mi color natural la verdad es que me re gusta mi color de pelo natural porque es como clarito y con o sea clarito y oscuro es como como bonito me gusta me encanta pero viste cuando uno quiere algo nuevo la cosa es que mantener el rubio es muy caro muy costoso y mucho trabajo que no estoy dispuesta a hacer ahora así que creo que seguiré con mi pelo natural ya me cuesta mi pelo natural imagínense teñido y decolorado eso sí que es un trabajo aparte así que bueno nada ahora nos vamos y yo ya me cambié me puse un buzo porque está medio fresco me quería poner otro pero no se había terminado de secar este ya lo lavé no es que me vuelva a poner el mismo no lavé lo lavé cada tanto se lava la ropa así que nada me voy me voy me voy llegamos al kale pero no estaba el libro que estaba buscando eso sí encontré este que me encanta y lo quiero comprar y unos más que me regustaron por ejemplo este es hermoso pero bueno cuestión que aunque no lo pude conseguir me dijeron que me lo iban a traer así que ya lo reservé después me fui a tomar un helado y mi mamá tomó un cafecito para bueno ir finalizando el día y también hicimos las compras ya que aprovechamos que está Jumbo ahí así que bueno hicimos un par de compras para la semana porque no es que fueron tantas para la semana para dos semanas por ahí bueno ya acabo voy a ir finalizando el video pero bueno estoy viendo mucho las noticias y en todos lados hay como una cierta sensación de tristeza de decepción de como una mala energía siento yo no sé si ustedes sienten lo mismo pero cuestión les quería decir que si se sienten mal si hay algo externo que los está afectando que ustedes no puedan tomar el control vuelvan ustedes vuelvan a su interior vuelvan a la paz vuelvan a a centrarse y a lo que rige su interior tiene que ser paz tranquilidad y hay un montón de actividades que los pueden llevar a esa paz interior a sentirse en calma en conexión con uno mismo porque al final del día es lo único que importa nuestra paz interior nuestra calma sentirnos relajados sentirnos que merecemos el espacio también es esta cuestión de ustedes merecen estar felices ustedes merecen estar contentos y merecen estar tranquilos así que no se olviden de eso de que lo importante está dentro de uno en su círculo familiar en su círculo de amistades en lo que ustedes salgan ustedes tienen el control sobre su paz sin que nadie se los quite que ustedes tienen demasiado poder y hay que ser conscientes del poder que tenemos y tenemos un montón de herramientas a nuestro alrededor que nos pueden llevar a esos como momentos de paz y de relajación obviamente siempre va a haber momentos que nos quieran quitar este sentimiento pero nosotros tenemos que luchar contra eso y hay técnicas de meditación de relajación de gratitud hacer cosas que nos gusten todas estas cuestiones todas estas herramientas nos van a ayudar a estar en calma estar en paz así que bueno para no ser mucho muy repetitiva bueno voy a dejar acá este tema si quieren lo puedo volver a hablar en otro video sobre herramientas que los pueden llevar a estar mejores con ustedes mismos más en calma más en tranquilidad sí para inculcárselo a ustedes al que tienen al lado sí sepamos que tenemos el poder de sentirnos bien y la responsabilidad también de volver a nosotros mismos y estar tranquilos así que bueno nada hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido y que les haya sido entretenido así que nos vemos en el próximo chau